Llegó septiembre mis amigos, llegó y volvió a la selección nacional de Guatemala porque la selección juega este mes no uno, no dos, sino tres partidos que vos no te puedes perder y tienes que estar al tanto de todo, de todo, absolutamente todo lo que pasará con nuestra selección nacional. Así que recuerda como siempre dejar un fuerte like, suscribirte al canal y acompañarnos todos los días con lo mejor de la información y es que mis hermanos arrancó el mes patrio, el mes de nuestra independencia donde celebramos tantos años de haber sido ya libres de tantas cosas y ojalá que muy pronto celebremos más libertad, pero antes de llegar a eso pues obviamente vamos a celebrar lo que es la selección nacional de Guatemala. Recordemos mis amigos que la selección nacional de Guatemala sostendrá tres partidos en este mes de septiembre, uno será de carácter amistoso este domingo, sí, este domingo tres de septiembre nos enfrentaremos en Estados Unidos precisamente en la casa de Leo Messi a Honduras. Nuestros hermanos Catrachos serán nuestros hermanos Catrachos serán nuestros rivales antes de iniciar la Liga de Naciones. Posteriormente a eso mis amigos, el siete de septiembre será el primer compromiso de carácter oficial que será el primero de los dos partidos oficiales que tendrán este mes Guatemala cuando nos enfrentemos a El Salvador en el estadio Doroteo Guamucho Flores. Para después enfrentarnos nuevamente aquí en casa a Panamá el diez de septiembre, domingo diez de septiembre van a ser partidos sumamente importantes porque recordemos que estos partidos oficiales, el de El Salvador y el de Panamá, el siete y el diez, serán ya pues prácticamente fundamentales para la carrera y las aspiraciones que tiene Guatemala de llegar a la Copa América. Más allá de llegar a la Copa América, pues también es una situación de medir fuerzas contra nuestros rivales del área porque El Salvador y Panamá o Panamá y El Salvador como ustedes los quieran ordenar, son serios candidatos también para pelear el llegar al Mundial dos mil veintiséis y por eso Guatemala tiene que enfrentarse a estos rivales acá, tiene que demostrar de que está hecha la Selección Nacional de Guatemala. Si quiere en un futuro, pues realmente poder aspirar a llegar al Mundial, lo tenemos que resolver ahora, tiene que ser ahora, en este momento dado, mis amigos. Así que así serán los partidos, la Selección Nacional regresa, vuelve la Selección Nacional de Guatemala, esperemos que nos vaya muy bien, esperemos que realmente las cosas se den de la mejor manera. Precisamente la Selección saldrá hoy a la una y media hora de Guatemala del CAR y se espera que ya a las dos de la tarde, a más tardar, estén llegando al Aeropuerto Nacional Aurora y que de allí empiece ya la travesía de nuestros seleccionados. Los rivales difíciles, Honduras, El Salvador, Panamá van a ser rivales difíciles, pero me gustó mucho lo que escuchaba en el estadio precisamente el pasado miércoles donde nos decían mucha si Guatemala quiere aspirar por algo, si tienen que enfrentar contra los mejores y tenemos que enfrentar y ganarle a los mejores. Si Guatemala quiere trascender, si Guatemala quiere llegar al Mundial, este es el momento de hacer las cosas. Así que recuerden, como siempre, dejar un fuerte like, suscribirse al canal y acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. También recordarte que estamos regalando dos camisolas con mi amigo Sean Dennis, precisamente una en seis antes del partido contra El Salvador y otra en nueve antes del partido de Panamá. Así que, ¿cómo me la puedo ganar, José? Bueno, simple y sencillo. Deja tu like, comenta y pues seguir los pasos en YouTube. Te dejo ahí los pasos en el comentario fijado y si estás en Facebook y quieres participar, mándanos un mensajito y nosotros con gusto te mandamos los pasos para que participes porque ya la próxima semana sortearemos las entradas como siempre. Perdón, las camisolas como siempre. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao.